Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Lo de Neymar en CSGO es increíble, le hemos visto muchísimas veces jugar a un nivel altísimo, pero es que atención, ayer jugó un showmatch contra uno de los mejores equipos del mundo, contra Vitality, e hizo cosas que nunca os imaginaríais. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores jugadas. ¡Let's go! Para poneros un poco en contexto, Gotaga, que es un youtuber francés, organizó una especie de showmatch y Neymar iba con tres jugadores de furia, Genny, Art y Yuri y un quinto que era un jugador de póker, porque después hicieron una movida de póker. En el equipo de Gotaga estaba el jugador de póker, el Doidby, y luego tenían a Sox, a Apex y a Zaibu. Evidentemente, Zaibu, si no se va a llevar el premio al mejor jugador del mundo, quedará segundo. Pues atención, Neymar en este showmatch la ha liado y os he hecho como una recopilación, bueno, mis moderadores, donde vamos a ver sus mejores jugadas. Así que, ¡vamos a ello! ¡Venga, tres punch! En este caso, no sé si es el primer mapa, supongo que sí. Estamos en Inferno. Se hace al jugador de póker, porque Doidby es el jugador de póker. ¡Zaibu, a cuchilla! Genial, atención. Y están en una situación complicada. Bueno, Zaibu ya se la ha llevado así de primera y Neymar, joder, qué tóxico, poniéndole el signo de interrogación. Queda Gotaga el youtuber y uno de Vitality, que no sé quién es, evidentemente. Vamos a ver. A ver, Neymar se cubre bien, se mueve bien. Vale, Gotaga falla todo, creo que le quería paquear al jugador de Vitality y se hace a Sox. Se mueve loco el puto Neymar. Vale, vamos a ver. ¡Uh! No le ha cegado, pero esa granada ha sido muy gustosa, eh. O sea, ha estado bastante, bastante bien. Vale, Neymar con el AVP, modo ruseo, modo escopeta. Evidentemente, por cierto, una cosa que quiero que... Una cosa que quiero que entendáis es que los jugadores iban muy, muy relajados. Bueno, mira, Sox ahí con la escopeta, con la XM. ¿Dónde se hace a Gotaga? Creo que jugaron un inferno, un miraje, porque hay un clip que sí he visto, que se hizo bastante viral. Bueno, Sasa Sox. Le gusta mucho el AVP a Neymar, eh. Y este es Gotaga y está en la cámara de Apex. Y al parecer, no lo sé, se hace un ninja de Fuse. O sea, es lo que os digo, los jugadores estarían en modo troll totalmente. Pero a Zaibu, yo sé que hay una cosa que no lo ha sentado bien, que veremos después. Pues otro ninja de Fuse que ha hecho, hostias. El equipo de Vitality se está reventando al de Furia, eh. O sea, las cosas como son. Por cierto, ya el streaming de Neymar lo ha visto más de un millón de personas, chicos y chicas. Neymar está siendo para mí el referente en plan la persona más famosa que está jugando Counter Strike. Y la persona que está acercando más Counter Strike a personas que nunca lo habrían visto. Por el hecho de ser Neymar, ¿no? Y eso de verdad que me hace muy, muy feliz. Ya más referentes en los videojuegos. Y en este caso, Neymar en Counter, porque se nota que tiene nivel. O sea, si visteis el video que os puse con su equipo, ¿no? Que tienen con Casemiro y con más jugadores. La verdad que estaba de locos. De hecho, por cierto, Casemiro sabe que le espiamos, ¿no? Aquí tenemos, por cierto, el de Fuse desde otro punto de vista. Y Casemiro se partió un poco el culo con el video. Tengo que decirlo. A ver si algún día puedo traeros ese tipo de cosas, ¿no? Jugando con este tipo de jugadores. Vale, pídenle Rusea B. Vamos a ver, Neymar. Bueno, bueno. Se ha hecho a Zaybu. Se ha hecho a Gotaga y parando el rush. Vale, ahora estamos en el mapa. Uy, que se ha hecho, se ha hecho. Bueno, se ha hecho a dos. El jugador de póker ni tan mal. Estamos en Mirage, el segundo mapa. No sé si hubo alguno mal, la verdad. Vale, bien, Neymar. Hay que evidentemente también entender. Ojalá hubiese más Clif de Neymar, pero cuando te enfrentas a jugadores profesionales, por muy relajados que estén. Es que un profesional relajado te hace un hijo veinte veces. Bueno, el pobrecillo este que no sabe ni... ¡Ja, ja, ja, ja! Solo quería correr. Solo quería correr. Y no le han dejado los tesos aquí. Eso ha sido bueno, tío. Esto ha sido muy, muy bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Sox! ¡Ay, Sox! ¡Ay, Sox! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues creo que eran dos jugadores, si no me equivoco, de Furia, ¿eh? Sox está haciendo de la suya. Vamos a ir ahora a Geni. Furia, que os recuerdo que no está en sus mejores momentos, por desgracia. Aún ha salido el clip, por cierto, que os tengo que enseñar. ¡La cara de Neymar! ¡La cara de Neymar! Diciendo... ¿No ha puesto el clip? Tengo que hablar con mis moderadores. Ahora vamos a ver, chicos y chicas, el clip. Aquí lo tenemos, chicos y chicas. El clip del vídeo. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Dónde te sentaste, Zaibu? ¿Dónde te sentaste? Neymar concentrado y diciendo... No, no, pero aparte quiero ganar la ronda, ¿eh? Como veis, está con la P90. O sea, está intentando hacer un consena, pero de la olla. Con la P90. Se ha hecho a Zaibu a cuchillo. 3-13, va 3-13, también hay que decirlo. Pero, ¿quién puede decir que ha cuchillado al que seguramente creo que va a ser el mejor jugador de 2020 por todo lo que ha ganado? Aunque ya sabéis que soy más de simple. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña recapitulación del Showmatch. Si queréis que hagáis más vídeos de este estilo, cuando gente importante juega contra esta y reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.